¡Hola! Soy Kelly. Desde un monstruo marino feroz hasta una criatura escurridiza de las profundidades, aquí están 11 de las capturas recientes más extrañas. Número 11. El monstruo marino de Nueva Jersey. Doug Cutler, un pescador de Nueva Jersey, fue noticia en 2013 por capturar una criatura parecida a una anguila, aparentemente prehistórica, en el río Raritán. Su boca estaba llena de hileras de dientes aterradores, lo que la hacía parecer más algo sacado de una película de ciencia ficción que un animal real. En una entrevista, Cutler recordó que el animal medía aproximadamente un metro de largo y pesaba dos kilogramos. Había capturado a la criatura en 2011 y publicado fotos en su página de Facebook, pero las imágenes no se volvieron virales hasta dos años después, cuando su amigo las publicó en un concurso de extrañas capturas en Reddit. Las fotos capturaron la atención de Internet y obtuvieron millones de visitas. La extraña apariencia de la criatura llevó a algunas personas a especular que las fotos fueron retocadas por Photoshop, pero eso estaba lejos de la realidad. De hecho, el espécimen en cuestión es una especie parásita llamada lamprea marina. Y, según Cutler, Veruna no es nada nuevo en el río. Las había visto en aguas locales donde creció toda su vida y decidió pescar ese día de primavera en 2011, simplemente porque nunca antes lo había hecho, y la oportunidad se presentó. Cutler dijo que atrapar la lamprea era bastante simple, pero no planeaba comérsela, aunque algunos pescadores sí, así que la volvió a colocar en el agua y la dejó ir. Se considera que las lampreas marinas, que habitualmente viven en agua salada, se aventuran río arriba para reproducirse y tienen una presencia natural en Nueva Jersey, pero están etiquetadas como especies invasoras en varias partes de Estados Unidos, en particular en la región de los Grandes Lagos, donde compiten con las especies nativas y amenazan ecosistemas locales. Número 10. Pescado dentro de un pescado. Después de pescar durante ocho horas sin resultados en el río Guadalupe cerca de San Antonio en Texas, a principios de este año, Stephanie Drew y Nathan Beloff decidieron cambiar de rumbo y dirigirse a Cibolo Creek, con la esperanza de tener mejor suerte allí. Desde su canoa, la pareja vio una perca americana actuando de manera extraña en el agua. Le tomó a la pareja varios intentos para atrapar al pez, pero eventualmente, Stephanie pudo capturarlo y vio de inmediato por qué se estaba comportando tan extraño. Había una perca viva atascada en su boca. Con unos alicates, la pareja quitó la perca y devolvió a ambos peces al agua. Este en particular tenía unos ojos más grandes que su barriga, bromeó Stephanie, y agregó, pero sacamos la perca y ambos pudieron nadar otro día. Fue un momento único en la vida. Número 9. Quimera de nariz larga. Carrie Goodyear, un pescador canadiense de la ciudad de Templeman en Terranova y Labrador, se encontró con esta extraña sorpresa en agosto pasado mientras pescaba en los grandes bancos de Terranova. Mientras arrastraban sus redes desde más de 800 metros de profundidad, Goodyear y su tripulación notaron un pez de aspecto muy extraño que ninguno de ellos había visto. Nadie sabía qué especie era la criatura de un metro de largo. Pensé que era un ornitorrinco porque tenía un gran hocico, dijo el pescador. Parecía que tenía alas y su nariz era como de goma. Supongo que era cartílago. Goodyear recurrió a las redes sociales en busca de ayuda para identificar al pez y pronto se enteró que era de la familia de los peces cartilaginosos de las quimeras de nariz larga. Se sabe que las criaturas antiguas, que están relacionadas con los tiburones, nadan hasta 2.000 metros por debajo de la superficie del agua. No sabíamos que tenía una columna de veneno, dijo Goodyear. Era solo otro pez para nosotros y lo estábamos manejando con las manos sin protección. Debido a su hábitat en aguas profundas, es inusual que alguien vea una quimera de nariz larga. En consecuencia, los científicos no saben mucho de ellas. Caroline Meary, bióloga marina del Departamento de Pesca y Océanos, le dijo a CBC que el espécimen que atrapó Goodyear probablemente murió en su camino hacia la superficie debido a los cambios de presión. Explicó que los pescadores tuvieron suerte por esto, porque hubiera sido más propenso sufrir de la picadura de la criatura si hubiera estado viva. Y agregó, pero incluso con un animal muerto, la gente debe tener mucho cuidado. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Pescatán. Dos pescadores comerciales capturaron dos extraños peces de aspecto prehistórico mientras pescaban carpas en el delta del río Jamica, cerca de la isla Betemán en el estado de Washington el año pasado. Un pez tenía dientes extraños a diferencia de todo lo que habían visto antes. Ambos medían entre 61 y 91 centímetros de largo. Según su apariencia, los peces claramente no eran nativos de las aguas del noroeste del Pacífico. Los pescadores devolvieron a las criaturas al agua y enviaron imágenes de ellas a Paul Hoffart, biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington. Los identificó como pescatán, la especie que alcanza hasta 3 metros de largo. Vive en el río Mississippi desde el norte de Ohio hasta el Golfo de México. Hoffart dijo que alguien probablemente compró los peces para el acuario de su casa sin darse cuenta de que crecían demasiado, y luego los lanzó al río cuando ya no cabían cómodamente en su acuario. Si bien los peces no nativos generalmente no sobreviven en los ríos de la región, las especies invasoras a veces tienen mucho éxito y causan estragos en el ecosistema de Honaria. Las autoridades señalaron que están monitoreando las poblaciones de peces en las aguas locales para asegurarse de que esto no suceda. Número 7. Un pez unicornio. A mediados de 2020, un pescador japonés llamado Taku Suga Numa capturó un pez de aspecto alienígena con una cabeza sobresaliente frente a la costa de Imitu. A primera vista, pensó que la criatura plateada de un metro de largo era un listoncillo que normalmente se captura como pesca incidental durante esta época del año. Otro pescador sugirió que se trataba de un pez cresta del Pacífico Norte, una especie que habita en las profundidades y que crece hasta dos metros de largo. Se encuentra en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico y Pacífico. Cuando este pez se siente amenazado, libera tinta negra de su ano. Si bien se sabe que estos peces terminan ocasionalmente en las redes de los pescadores como captura incidental no sucede con frecuencia. Suga Numa donó el espécimen al acuario Uosu para que los científicos pudieran usarlo para aprender más sobre la especie misteriosa y rara vez vista, que vive a profundidades de entre 200 y 1.000 metros. Este pez generalmente no sobrevive por mucho tiempo después de ser llevado a la superficie debido a las diferencias de temperatura del agua. En 2019, hubo ocho capturados en la bahía de Toyama y solo uno vivió más de una hora. Se colocó en un tanque grande donde soltó tinta repetidamente mientras nadaba con pánico. Lamentablemente, aunque los seres humanos rara vez entran en contacto con peces, nuestro efecto sobre ellos es de gran alcance, ya que la contaminación plástica encontrada en el estómago de los especímenes muertos fue una prueba. Número 6. Un pescado con dos bocas. David Godess de Nueva York estaba pescando con su esposo en el lago Champlain, un día de verano de 2019 cuando pescó un pez con dos bocas. Nunca había visto algo así, le dijo a los medios. Además de tener dos bocas, la trucha del lago parecía estar normal y tener un buen estado de salud. Godess tomó algunas fotos de la criatura muy extraña y las envió a un compañero de trabajo antes de devolver al pez al agua. Las imágenes se volvieron virales rápidamente cuando el compañero de trabajo, Adam Fuck2, compartió las imágenes en la página de Facebook perteneciente a Nocti Voice Fishing, un grupo de pesca competitivo local. He recibido mensajes de todo el mundo, con gente preguntando por este pez y parece que todo el mundo tiene una opinión sobre por qué tiene dos bocas, dijo Fuck2 a los medios. Godess cree que el pez posiblemente resultó herido por otro anzuelo de pesca. Otras teorías populares sugirieron que la contaminación o un defecto genético podrían ser responsables de la apariencia de la trucha. Ellen Marstein, profesora de pesca de la Universidad de Vermont, estaba entre un grupo de expertos que examinaron las fotos. Ella le dijo a los medios que sospecha que la causa es una mutación embrionaria aleatoria, afirmando que definitivamente tiene dos mandíbulas inferiores. Otros científicos del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York estuvieron de acuerdo que el pez probablemente tenía una anomalía biológica rara. Número 5. Tiburón sin piel. En 2019, los investigadores quedaron más que perplejos cuando atraparon una pita roja boca negra sin piel y destentada en la costa de Cerdeña. Fue capturado a una profundidad de alrededor de 500 metros. No podían entender cómo la criatura parecía estar viva y bien en condiciones tan desafortunadas. Este fue el primer caso conocido de alguien que atrapa a un espécimen sin las estructuras relacionadas con la piel, de las que depende para defenderse de todo tipo de depredadores. El equipo describió sus fascinantes hallazgos en un estudio en la revista Fish Biology, pero no tenían mucha información que ofrecer en cómo el pez se convirtió en la forma en que estaba o cómo logró sobrevivir. Citaron anomalías genéticas, el calentamiento de las temperaturas del océano y la contaminación como todas las posibles razones por las que el tiburón carecía de dientes y piel. Llegar al fondo de la confusión podría ayudar mejor a los conservacionistas a proteger la vida marina, que se ve cada vez más amenazada por el cambio climático y por los efectos de las actividades humanas. Número 4. Pes Pacú. A mediados de 2019, un pescador llamado Jamie Smith capturó lo que pensó que era una piraña, mientras pescaba en el río Catauba. Los expertos identificaron a la criatura, que tenía dientes extremadamente parecidos a los humanos, como un pez pacú. La especie originaria de América del Sur está relacionada con la piraña, pero no es tan agresiva, a pesar de su extraña apariencia. Sin embargo, no tenía por qué estar en un río de Carolina del Norte, pero esa no era la primera vez que un pez pacú aparecía lejos de su hábitat natural. En 2013, por ejemplo, un residente de Nueva Jersey, Tom Boyland, atrapó un pez pacú de 25 centímetros de largo en la ciudad de Pasaic, no lejos de Nueva York. A principios de ese año, alguien también capturó uno en Dinamarca. Los peces pacú son solo una de las varias especies de mascotas exóticas que se encuentran en la naturaleza. Cuando se vuelven demasiado grandes para sus acuarios, los dueños las liberan. Esto puede ser muy perjudicial para la vida silvestre local. Desafortunadamente, los avistamientos de peces exóticos en aguas que no pertenecen van en aumento, lo que sugiere que vendrán capturas más extrañas. Número 3. Serpiente en la boca de un pez. Cuando el pescador Dan Boudry atrapó una lubina con una serpiente en la boca a finales del año pasado, se sintió obligado a compartir el extraño incidente con la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee en Facebook. Boudry no tocó a la serpiente mientras inspeccionaba su captura e inmediatamente fue por su cámara. La cabeza me estaba mirando justo antes de que tomara la foto. Dijo el hombre. Pensé que era genial, pero me preguntaba cómo le explicaría a un médico de urgencias que una serpiente me mordió por poner mis dedos en la boca de un pez. Los usuarios de las redes sociales identificaron la especie como una serpiente de agua con bandas no venenosa, pero muchos estuvieron de acuerdo en que el encuentro los aterrorizaba de todos modos. Sorprendentemente, resultó que esta no era la primera vez que sucedía algo así y un pescador comentaba que había tenido una experiencia similar en el pasado. Otros usuarios compartieron sus extrañas historias, incluida una persona que relató haber encontrado una tortuga dentro de la boca de un pez. La agencia aprovechó el incidente como una oportunidad para recordarle a la gente que tenga cuidado al meter la mano en la boca de los peces, por si acaso hay algo vivo allá adentro y es peligroso. Número 2. Gusano extraño. La pescadora de Texas, Alisa Ramírez, casi comete el error de tocar un peligroso gusano marino que pensó que eran algas. Se tambaleó en su hilo de pescar y afortunadamente vio a la criatura moverse a tiempo antes de agarrarlo. Aunque Ramírez no sabía qué era, percibió su color rojo brillante como una señal de advertencia de que podría ser venenoso. El gusano se había envuelto alrededor de su cebo. Afortunadamente se soltó, se dejó caer sobre el muelle y luego se retorció de regreso al agua. Por curiosidad, Ramírez se puso en contacto con Parques y Vida Silvestre de Texas con un video del gusano. No tocar al gusano fue un movimiento inteligente, ya que la criatura en cuestión resultó ser un gusano de fuego. Este gusano marino nocturno es capaz de inyectar una poderosa neurotoxina que puede causar un dolor intenso y ardiente durante horas. Por lo general, habita en el fondo marino, escondiéndose debajo de las rocas durante el día y mide solo unos centímetros de largo. Incluso una pequeña perturbación puede hacer que uno se inflame y administre la sustancia dolorosa. Y como la experiencia de Ramírez muestra, es posible encontrar un gusano de fuego durante el día. Número 1. Pez extraño. En 2019, mientras pescaba fletán a varios kilómetros de la isla de Andoya, en el norte de Noruega, el guía de pesca, Oscar Ludal, de 19 años, atrapó una criatura espeluznante con ojos enormes y babosos. Parecía algo de otro planeta, impactando incluso al pescador experimentado. Ludal sintió un tirón después de descender los ganchos a 792 metros debajo de la superficie del agua. Debido a que su línea era tan profunda, el joven tardó alrededor de media hora en enrollarla. Se dio cuenta de que había atrapado algo grande, pero nunca esperó encontrarse cara a cara con algo tan extraño. Varios artículos de noticias informaron que la criatura era un tiburón que vive en aguas profundas, y que existe desde hace unos 300 millones de años, y que rara vez se ve o se captura. The Sun, por otro lado, escribió que el pez era un Macrorus belgrax. Si bien no está claro qué especie era realmente el pez, no hay duda de que era lo suficientemente extraño para un lugar en la lista de hoy. La criatura no sobrevivió al ascenso a la superficie debido a los cambios de presión de agua, por lo que el lugar lo preparó y se lo comió, informando que a pesar de su fea apariencia, realmente sabía bien. Gracias por ver el video, ¿tú te comerías al pez? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.